Dicen que las prisas son el peor enemigo de la ciencia, pero en la carrera por desarrollar una vacuna efectiva para el coronavirus, los distintos gobiernos lo pasan por alto. Si esta semana se paralizaba el ensayo de la vacuna de la Universidad de Oxford, su rival, Sinopharm, ha empezado el primer programa de prueba masiva en Perú. Unas 20 personas han sido los primeros en participar en un programa que cuenta con cerca de 6.000 voluntarios. La esperanza entre los médicos que lideran la investigación es muy alta. Es una cura que tiene ya decenas de miles de dosis aplicadas en el mundo, sin efectos adversos. Lo que ahora toca es demostrar que es efectiva. El estudio busca comprobar su seguridad y demostrar su inmunidad frente al virus. Para ello se han unido las dos facultades de medicina más prestigiosas del país y un grupo de científicos chinos. Perú se ha convertido en el sexto país más golpeado por la pandemia en el mundo, con más de 30.000 fallecidos y 700.000 infectados confirmados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!